para decirle el peligro que está corriendo y eso lo hace ese personal aquí están nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook, Twitter y así adhesivamente nosotros estamos sumamente comunicados atendiendo a todas las necesidades que necesitan todos los habitantes de la República Dominicana es importante que se sepa que nosotros tenemos por una facilidad que dio el señor Ministro de Defensa tenemos una hora disponible todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en la prepuesta 106.9 y 102.7 de FM también en la radiovisora cultural la voz de la profesora Armada como ustedes pueden ver aquí en la imagen nosotros nos reunimos en esa emisora orientando a la ciudadanía para que sepa lo que tienen que hacer a veces nosotros los dominicanos nos quejamos de que no nos orientan y realmente nosotros hacemos todo lo posible porque todas las orientaciones lleguen por las diferentes vías tal como esta que nosotros realizamos también la distribución de los chulos y las principales intersecciones no solo de aquí de la capital sino en todo el territorio nacional porque para eso está la presencia de esos 32 directores provinciales ahí está la representación de cada una de las provincias porque cada una de las provincias tienen problemas diferentes tienen situaciones totalmente diferentes en esa brochura podemos ver las informaciones generales sobre las alertas así como también de los albergues la ubicación de los albergues y qué hacer antes, durante y después de la campaña capacitación de primeros auxilios entendemos que todo el mundo debe conocer primeros auxilios y para eso utilizamos la forma de modo presencial y así como también virtual a través de los de escuelas que tengan primer nivel y a través de la página virtual que nosotros tenemos que maneja la escuela también que los invito a que entren en esa página y hagan su cursito de primeros auxilios hemos fortalecido las unidades caninas debido a la importancia que hemos visto y al desarrollo que hemos avanzado con la utilización de nuestros perros tanto en el personal técnico como en el entrenamiento de los manejadores y de los mismos perros o sea que eso ha sido de vital importancia para esa labor que desarrollamos nosotros aquí en esta institución como recomendación ustedes saben que siempre siempre tratamos de orientar a la población para que presten atención a lo que se realiza a los mensajes que vienen de los organismos de socorro que presten atención en todo el sentido de la palabra porque todas las recomendaciones están ahí así es que lo que esperamos que a partir de ahora en adelante con esta información que está más clara de los medios de comunicación hemos podido llegar a una gran parte de la ciudadanía esperemos que a todos a los líderes que cumplan con todo esto muchas gracias y con el tipo de pregunta ¿Puedo decir que la Secretaría Simil está preparada como personal para cualquier eventualidad que esté presente a partir ya del sábado o por ejemplo o por ejemplo cualquier época de la Secretaría o sea que los hombres no están listos para actuar porque como dije como dije al principio independientemente de cuál fuera el pronóstico que nosotros tengamos el objetivo de la defensa civil es prepararse para las situaciones más difíciles y por eso nuestros hombres están preparados en todo el territorio nacional encabezados por esos 32 directores provinciales y para eso tenemos 14 mil 126 voluntarios que cada día son más no sé si ustedes pudieron observar en Semana Santa que donde quieran que se encontraba personal en todas nuestras carreteras así que nosotros estamos listos para cualquier eventualidad que se pueda ya la defensa tiene ubicados los lugares como en Puerto Plata Narva ahora Santiago nuevamente es un cívico como se ha puesto un puro poderable o sea tienen todo identificado ¿qué hace? precisamente para evidenciar el trabajo que se realiza aquí en este centro de monitoreo que es el sistema integrado nacional de información civil en el ejercicio que vamos a hacer de simulación podemos observar cómo se realiza ese levantamiento y lo vamos a ver lo vamos a visualizar a través de una de este ejercicio donde se donde un maracán proyectado categoría 5 que va a afectar 9 o 10 provincias y vamos a analizar cada una de esas provincias para que ustedes vean lo bonito que funciona este sistema para las tomas de decisiones porque el objetivo general de todo esto es la toma de decisiones toma de decisiones del centro de operaciones de emergencias y del consejo nacional de prevención mitigación y respuestas que dirige que el señor presidente tiene la medida aparte de el seguimiento que se le da aquí en los barrios y las más más aumentadas ¿qué está haciendo en estos momentos la depresión civil a la producción? como explique acá esas son todas las labores que nosotros estamos desarrollando en toda la territoria nacional no solamente aquí en la capital nos integramos a la poda de árboles nos integramos precisamente a la verificación del sistema eléctrico así como también la vivienda de los limónales porque es una parte importantísima que hay que desarrollarla de forma preventiva la defensa civil está actualmente inspeccionando las plantas de gas estaciones de combustibles infraestructura como empresas para evitar posible catástrofe como la que prácticamente pasó con el siniestro aquí de poliplash ¿está haciendo algún sistema de supervisión? la defensa civil realiza diferentes tipos de servicios uno de esos servicios es precisamente inspeccionar esas embasadoras de gas para eso nosotros tenemos una comisión que inclusive se le compró un vehículo para esos fines y atendiendo a todos los requerimientos que establece la ley nosotros inspeccionamos esa embasadora de gas tanto para la renovación como para la instalación de esas embasadoras el que no califica no calificará inmediatamente hacemos un informe dirigido a industria y comercio con nuestras observaciones recientemente visité al señor ministro de industria y comercio para afinar toda esa parte y nosotros tenemos una mejor respuesta en esa pero en coordinación con las demás agencias que se encargan también de emitir ese certificado de no necesidad déjenme en un momento señor estamos abriendo nuestras puertas para que a través de ustedes pues sigan todos los mensajes así es nosotros tuvimos una participación muy especial tanto en el caso de Poliplas así como en el de Rufa que se produjo en Santiago que precisamente yo mismo dirigí personalmente esa operativa con la finalidad de dar una mejor respuesta a lo que esperan todos los ciudadanos que ganó una respuesta que necesitan y eso es lo que quiere el señor presidente que le demos respuesta con que esa fue la instrucción que yo recibí de él de ahí no se puede ir nadie hasta que no aparezca el último cuerpo y gracias a Dios apareció lamentablemente fallecido porque uno siempre tiene esperanza de que aparezca vivo pero lamentablemente ya apareció ¿cuántos fueron en total? 5 7 personas que quedaron atrapadas en ese reloj de esas 7 personas 5 resultado 20 le voy a compartir una inquietud que tiene la gente aprovechando que está la prensa aquí y ahí está hablando de la unidad canina mucha gente pregunta si esa unidad canina no tuvo ningún problema de adaptarse aquí como fue a otro lado pero tomando su o sea no tuvieron problema de adaptarse al clima o a los entrenadores de aquí si los perros así como la gente tenemos que ambientarnos ahora no las situaciones que estamos viviendo si nuestros manejadores y el personal que nosotros tenemos calificado para estrenarlo pues los fueron llevando poco a poco y ya esos son dominicanos general la experiencia en el operativo de semana santa superó a la del año pasado como como defensa civil bueno realmente fue mi tercera participación como director de la empresa civil y fue más vinieron más más voluntarios que nunca yo vi gente por todas partes y eso que nosotros sobrevolamos muchas áreas y visitamos muchos lugares tanto por la vía terrestre y vivo una excelente participación de la empresa civil por lo cual yo me siento contento me siento satisfecho de ese personal y la labor que desarrollan cada uno de ellos en su respectiva provincia yo lo señalo porque hay alguno de ellos hasta que vinieron a andar con sueños pues salieron hasta las tres de su respectiva provincia y lo importante es que están aquí por ejemplo aquí tenemos el de Dajabón Montecristo y Puro está detrás de ahí del ingeniero Osiris Osiris de León o sea que me adoro mucho aprovecho esta ocasión para felicitar a todo ese equipo que trabajó en esa operativa que para mí en esta tercera semana santo ha sido una mejor plancha os voy a dar un aplauso a todos los que están aquí para cualquier que lleve la pregunta todavía si no continuamos con lo que es el ejercicio de simulación ¿Vamos a ir curado? bien gracias